Teleroda informa, ya disponemos de internet y teléfono al mejor precio en la zona amanecer, calles almanza, almendros, etcétera, zona peri y todas las zonas residenciales de chales de la roda y además alta capacidad en el polígono de El Salvador para empresas. Somos los que más megas reales te damos al mejor precio. Teleroda, la nuestra. Aún suenan los ecos de la entrevista realizada la pasada semana a la Corte de las Fiestas de la Roda 2013 donde conocimos detalladamente a las cuatro componentes de la Corte, las cuatro damas infantiles y a la reina Cristina Lamora de la Casa que nos visitaron acompañadas del concejal de festejos José María Larcón. No, pero el trabajo está hecho, el trabajo está hecho, falta el sí y el no que ya no depende de nosotros, nosotros tenemos nuestro presupuesto, nosotros no vamos a gastar más de lo debido, más de lo en lo que no podemos gastarnos, nosotros tenemos una importancia en donde tenemos que gastarnos el dinero, unas prioridades, prioridades. El edil de festejos repasó algunos de los contenidos que disfrutaremos en estas fiestas donde a fecha de hoy se desconoce si tendremos actuación musical estelar, ya que aún la promotora de la cantante Chenoa no ha enviado el contrato para ser firmado. Pero de momento no viene nadie, nosotros tenemos una propuesta, tenemos un contrato, tenemos una forma de trabajar que si viene con unas condiciones, que las condiciones son a coste cero para que al ayuntamiento no le cueste porque puesto que nosotros lo que no podemos es gastarnos ni mil, ni dos mil, ni tres mil, ni treinta mil. Llegamos a un acuerdo verbal, pero el acuerdo verbal se tiene que plasmar por escrito. Sí se garantiza un extenso programa deportivo, teatro y actividades populares de un programa que se presentará oficialmente en el Paseo Ramón y Cajal a partir del 29 de este mes, una vez que se celebre la presentación de la Reina y Damas, aunque solo tendremos traca final de fiestas, omitiendo castillos de fuegos artificiales. Lo único que estamos cerrando la programación, yo creo que vamos con un tiempo suficiente, también hicimos el acto de presentación el mismo día que la apertura en muchísimos pueblos, en el 80 o 90% de los pueblos de la provincia se hace así. Nosotros intentamos también hacerlo así por varios motivos, uno el económico, otro el vamos a probar, pero al final hay muchas tradiciones y oye, y hemos vuelto. Pero que no pasa nada. No, no, para nada, todo lo contrario, nosotros no nos vamos a cansar de trabajar, hacer cosas distintas, intentar hacer cosas nuevas. Todo preparado para unas fiestas que tendrán como novedad estrella la carpa, que será tanto de día como de noche en un nuevo espacio que parece ser ha encajado en todos los sectores de la sociedad rodense.